El Día Internacional de la Mujer no se creó solo para celebrar su asistencia. La realidad es que debería ser una fecha donde se fomente en el mundo entero la equidad de género. Y aunque nosotras, las mujeres, hemos avanzado mucho en la sociedad, lamentablemente la brecha salarial, al igual que la laboral, continúa dejando muchísimo que desear. Es por eso que también existe otro movimiento, llamado el del zapato rojo. Y para hablar del tema, le damos la bienvenida a Mariela Dabá. Ella se encuentra con nosotros y es una de las fundadoras precisamente de este movimiento. Y bueno, nosotros tenemos que ser sinceros, porque en América Latina estamos en una región donde mujeres lideran países. Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff, la misma expresidenta de Costa Rica, pero lamentablemente continúan puestos jerárquicos vacíos de mujeres. En Estados Unidos, aproximadamente sobre el 14.6% de puestos ejecutivos en compañías de la estándar por 500, son mujeres. ¿A qué se debe aún esta brecha laboral? Que las mujeres aún no se encuentren en puestos importantes de liderazgo. Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Y yo siempre digo que hay que mirarlo desde dos perspectivas. Por un lado, desde el punto de vista de la mujer, y sobre todo en Latinoamérica, en donde tenemos un mandato tan importante de lo que se llama la doble carga, de trabajar duro y al mismo tiempo ser la primera persona que se ocupa de la familia, de los hijos, nos resulta muy difícil poder crecer y dedicarnos a nuestra carrera, a nuestra profesión, como lo pueden hacer por ahí los hombres. Por otro lado, hay que también ver qué pasa en las organizaciones. Y hay muchos procedimientos y políticas que están realmente fuera de su tiempo, que hay que ajustarlos, porque no están permitiendo que las mujeres crezcan dentro de una organización. Cosas muy concretas, como por ejemplo, a los hombres se los contrata y se los promociona de acuerdo al potencial que tienen hacia adelante. A las mujeres se los contrata y se las promociona de acuerdo a la experiencia que traen. Entonces, nunca te están ofreciendo ese puesto con un desafío, con una mayor visibilidad que te permita poder seguir creciendo. Estaba haciendo una entrevista la semana pasada sobre la equidad de género y hubo un dato que me preocupó, como profesional y como mujer. Si en este momento llega Recursos Humanos y voy yo con un currículo vital, al igual que otro compañero de trabajo, ambos nos graduamos de la misma universidad, ambos tenemos la misma experiencia, mi compañero ganaría un 15% más aquí en Estados Unidos que yo, aunque tengamos las mismas calificaciones, las mismas cualidades, tengamos también el mismo futuro, como acabas de mencionar. La razón de algunas compañías estadounidenses es que ellos argumentan que contratar a una mujer les representa más dinero en el segmento, en la sección de Recursos Humanos, porque ellas tienen que tomar más días libres. ¿Es este el argumento que hacen muchas compañías, que contratar a una mujer implica más dinero? Mirá, oficialmente no pueden hacer ese argumento porque es ilegal, pero la realidad es que hay ciertas consideraciones y que cuando tú tomas el mismo resumen y le cubres el nombre de la persona, en general, tienden a darle ese trabajo más al hombre que a la mujer. Hay cosas que las mujeres también pueden ir haciendo diferente y empoderarse en ese momento de la entrevista. Saber muy bien cuánto se paga por esa posición, saber muy bien qué aportan ellas, saber cómo hablar de su valor, por qué me tienen que contratar a mí y no a otra persona, las ayuda a poder negociar desde otro lugar. Porque lo que está comprobado es que en el mismo momento en que se gradúan de la universidad, en ese primer trabajo que les ofrecen a hombres y mujeres, las mujeres negocian menos y negocian por menor cantidad de dinero. Entonces, nosotras tenemos en nuestras manos herramientas para ir cambiando también esa disparidad. Porque a veces ser fuerte en el trabajo piensas que te van a tildar como una persona difícil de trabajar y es por eso que lamentablemente en muchas ocasiones las mujeres no alzan su voz en un momento de injusticia. Pero también hay que hablar sobre el puesto de la mujer dentro de su familia, porque los esfuerzos por conseguir conciliar el trabajo y la familia, la mujer pues obviamente pasa por un nueve meses de gestación, después tiene que pasar por tres meses de maternidad para poder asimilar este cambio de vida. Parece que cada día es más difícil poder tener las dos, la familia y el trabajo. ¿Existe alguna manera real de poder integrar estos dos aspectos? Mira, lo primero es darse cuenta que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. La mujer puede hacer lo que quiera, lo que se proponga. No todo al mismo tiempo, nadie puede hacerlo. Lo que hay que hacer es empezar a priorizar, decidir cuál es mi prioridad en este momento de mi vida y poder entonces decir que no a todo lo que no entra en esa prioridad. Y para eso también hay que pedir ayuda a toda la gente que nos rodea, desde la gente que trabaja en nuestra casa con nosotros, nuestros parientes, nuestras parejas y en nuestro trabajo también. Nosotros por eso creamos el tema del Red Shoe Movement para que la mujer no se sienta nunca sola, siempre sienta que tiene una red de mujeres que la contiene, la apoya y sobre todo la inspira a seguir adelante. ¿Qué se trata este Red Shoe Movement que nos queda un minutito? ¿Nos tenemos que poner un zapato rojo en el trabajo? Los martes, los martes yo tengo acá mi zapato rojo, hay que ponerse zapatos y corbatas rojas para mostrar el apoyo al crecimiento de la mujer y es una campaña que estamos haciendo justamente para que se pueda continuar con esta conversación todas las semanas. Estamos haciendo un webinar mañana por el Mes Internacional de la Mujer a las que invitamos a tu audiencia que puedan participar gratis con un código que creamos específicamente para ustedes que es CAFÉCNN por la Mujer y la idea es capacitarse, poder capacitarse y conseguir el apoyo mutuo que nos damos en esta red de profesionales. Bueno, nuestro apoyo será por aquí vestida de rojo, bueno con un zapato rojo y mi compañero Carlos, que es un hombre apoyando también el liderazgo de la mujer. Mariela, gracias por acompañarnos hoy desde Miami. Un placer. Hablando del Red Shoe Movement, Mariela Daba, en vivo desde el sur de la Florida.